Amigos de Rincón Latino, soy Tania Rincón y como siempre me da mucho gusto saludarlos, esperando que en esta ocasión estemos todos resguardados y tomando las precauciones necesarias y sobre todo siguiendo las medidas que nos da el sector salud. Ahora sí, entremos en materia porque como siempre platicamos de los atletas más destacados de Latinoamérica. Hoy quiero contarles de Briseida Acosta. Ella es originaria de Nabolato, Sinaloa, una pequeña población que se encuentra a tan solo 25 minutos de Culiacán, Sinaloa. Briseida se empezó en el Taekwondo cuando tenía solo 7 años, esto siguiendo el ejemplo de su papá, de sus hermanos e incluso de sus primos que practican el Taekwondo. Incluso el papá de Briseida es el profesor de la Escuela de Taekwondo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es por eso que tenía tan claro que quería alcanzar su sueño en el Taekwondo. Alma, la mamá de Briseida, dice que Alma sin duda es el corazón de la familia porque siempre es una chica alegre, que si no está cantando, está bailando, que le está dando mucha energía a toda la casa y que incluso la puede definir como un cascabel. Bueno, pues Briseida es una joven que no la ha tenido fácil en su carrera deportiva, pues los expertos consideran que ella siempre ha vivido a la sombra de María del Rosario Espinosa, quien es considerada la mejor taekwondoín de México. Y no solo esto, sino la atleta más dominante en nuestro país, en México. Bueno, pues Briseida siempre había querido llegar a los Juegos Olímpicos, había querido llegar a Panamericanos y esto no había sido posible, ya que María del Rosario Espinosa le dejó fuera de Panamericanos en Toronto 2015 y también en Juegos Olímpicos de Río 2016. Por esta situación, pues Briseida dejó un tiempo el taekwondo, incluso pidió licencia a la Federación, a la Selección Nacional de Taekwondo para alejarse un tiempo y replantearse su carrera. Pero finalmente en el 2018 decidió regresar y regresar con todo. Viajó a Serbia para buscar al director, dicen, de la Escuela de Mejores Talentos de Taekwondo y es que se entrenó con él, con el seleccionador de Serbia y la hizo crecer, la hizo que ganara más confianza y sobre todo que mejorara la técnica. Tanto lo hizo que ahora ha ganado ya varias veces, en varias ocasiones, a María del Rosario Espinosa, la última en Costa Rica, donde se ganó uno de los boletos, uno de las plazas, para que México vaya a Tokio, Japón, a los próximos Juegos Olímpicos y que pueda representar a México. Así que esperemos que sea ella quien se gane este boleto y que finalmente dejen del pasado estar a la sombra de una grande como María del Rosario. Así que Briseida Costa es una chica que tiene todo el potencial para seguir creciendo y seguir confiando en ella. No la pierdan de vista. Yo soy Tania Rincón y nos vemos hasta la próxima en este Rincón Latino. ¡Gracias!